Esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, give me boy, give me boy, I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, but I don't know, sexy mama You draw this fire, when you look at me, take me higher